Hola a todos, yo soy María, bienvenidos a mi canal y hoy voy a hablar de la motivación y de cómo a veces le damos demasiada importancia o le damos demasiado poder sobre nuestros hábitos Perdonad si hay ruido de fondo, hoy hay mucha gente en la calle y se oye a la gente hablar no sé si la cámara lo detectará, pero bueno, creo que no se escucha demasiado El tema de hoy me parece muy interesante, creo que hay mucha gente que tiene una concepción errónea de la motivación y de cómo debemos utilizarla Mucha gente en cada cosa que hace siempre tiende a buscar una fuente de motivación Sentimos que tenemos que estar motivados para hacer algo porque si no conseguimos estar motivados no vale la pena que lo hagamos Entonces muchas veces, por ejemplo, si quieres aprender un idioma o si quieres crear una rutina de estudio o cualquier cosa que quieres ser consistente Buscas vídeos de inspiración, de estudios, de gente organizándose Intentas buscar la manera de decir, va, voy a conseguir motivarme para estudiarme, ¿no? Es verdad que la motivación es importante y es genial cuando estamos motivados porque hacemos las cosas con muchísimas más ganas pero la motivación no debe ser la fuente que nosotros utilicemos para crear hábitos Estar motivado, tener ganas de hacer algo, no debe ser la razón por la cual tú haces esa cosa tú haces esa tarea, porque las fuentes de motivación no son infinitas y porque tu motivación tampoco lo es Estar motivado siempre es algo temporal es algo que no puedes conseguir todos los días no puedes estar todos los días motivado por aprender alemán no puedes estar todos los días motivado por hacer ejercicio y si cada vez que no estás motivado por hacer algo no lo haces al final ese objetivo que tú tienes no lo vas a conseguir no vas a conseguir aprender ese idioma o no vas a conseguir estudiar todos los días si tus expectativas es conseguir estar motivado por eso todos los días y que no tengas motivación por hacer algo un día no significa que no quieras el resultado es decir, con cosas que son obligaciones como el colegio, el trabajo, etc. no tenemos opción, lo hacemos y esto no suele ser un problema pero con objetivos que nosotros mismos nos ponemos sí que tendemos más a recaer en solamente trabajar en ellos cuando estamos motivados porque al final pensamos ostras, es algo que yo misma me he propuesto es algo que lo estoy haciendo porque quiero y no porque nadie me esté obligando entonces los días que no me apetece hacerlo pues no lo hago o me busco alguna manera de inspirarme a ver si consigo tener motivación y si no funciona y no tengo motivación pues dejo de hacerlo porque nadie me obliga, ¿no? a lo mejor no es algo que conscientemente pensemos pero sí que es algo que sucede y a mí me pasa también cuando estoy, por ejemplo, estudiando alemán que es algo que nadie me está obligando a hacer que no es un curso ni nada estoy estudiando yo sola hay muchas veces que digo ostras, hoy es que no me apetece nada estudiar la verdad entonces intento motivarme a decir va, voy a hacerlo pero hay veces que por mucho que intentes ponerte en el mood de estudiar y tener ganas no lo consigues y eso no significa que no quiera conseguir ser buena en alemán sí que quiero, quiero conseguir mejorar quiero llegar a un nivel con el que me sienta cómoda hablando entonces lo que tenemos que hacer para crear hábitos es ponernos a nosotros mismos unas reglas un horario y decir todos los días una hora voy a estudiar alemán da igual si me apetece, da igual si no lo voy a hacer está claro que si es un día en el que no puedes más has tenido muchas cosas no te puedes concentrar necesitas descansar no lo hagas como siempre digo nuestra salud mental va antes de cualquier cosa pero si es simplemente por pereza o porque no estás motivado no debe frenarte en seguir tus hábitos debes forzarte a ti mismo a seguir ese hábito y hacerlo todos los días para poder conseguir algo que realmente quieres a mí una cosa que me pasa muchas veces es que caigo en ver vídeos de YouTube sobre cosas que quiero hacer que nunca acabo haciendo no sé si a alguien más le pasa pero muchas veces cuando tengo planeado hacer algo pero todavía no me apetece hacerlo una manera de procrastinar que tenemos sin sentirnos totalmente inútiles o como que no estamos haciendo nada es ver vídeos relacionados porque eso nos hace sentir como que estamos preparándonos para hacerlo estamos aprendiendo cosas pero al final muchas veces nos quitan todo el tiempo y acabamos sin realmente hacer lo que tenemos que hacer entonces está muy bien informarse y aprender con vídeos y recursos online si quieres aprender a estudiar con un cierto método y no lo conoces bien y quieres ver a alguien que lo utiliza para ver si te funciona pero si al final realmente no estás aprendiendo no te está dando consejos reales que tú vas a aplicar en lo que sea que quieras hacer realmente no te está sirviendo estás simplemente siendo entretenimiento que es algo que debes hacer en tu tiempo libre entonces lo que quiero expresar es que está muy bien tener motivación detrás de cada cosa que hacemos de cada objetivo que nos ponemos a nosotros personalmente pero también tenemos que entender que no todos los días vamos a tener ganas de trabajar hacia ese objetivo que tenemos y eso nos puede hacer sentir como que a lo mejor ya no queremos hacerlo o a lo mejor no era tan importante para nosotros pero no es así todo el mundo tiene días malos todo el mundo tiene días en los que no le apetece hacer nada y no por ello debemos dejar de hacerlo una de las razones por las cuales muchos pensamos que siempre debemos estar motivados es porque en internet vemos a muchas personas haciendo tantas cosas que esto es algo que ya mencioné en mi antiguo vídeo pero siempre parece que están motivadas siempre parece que tienen ganas de hacer todo lo que hacen en el día pero no es así muchas veces no tenemos ganas de hacer más de la mitad de las cosas que nos toca hacer cada día pero aún así las hacemos porque lo importante es crear hábitos y hacer las cosas incluso los días en las que realmente no tenemos ganas de hacerlas creo que algo que podemos hacer para ayudarnos a crear hábitos es recordar por qué estamos haciendo eso por ejemplo a mí hoy no me apetecía grabar este vídeo pero quiero tenerlo hecho porque quiero subir un vídeo cada semana porque es algo que a largo plazo sé que me va a hacer muy feliz y es algo que me encanta entonces si los días que no me apetece grabar no grabo y grabo una vez al mes una vez cada dos meses al final no tiene mucho sentido tener este canal es algo que realmente me hace feliz el sentir que estoy siendo productiva que estoy aportando algo a la gente entonces mirar la razón más allá detrás de la tarea pequeñita si ves el conjunto puede ayudarte a entender por qué es importante que hagas cada tarea pequeñita para llegar al objetivo final sin obsesionarnos por supuesto porque hay veces que nos podemos obsesionar por ejemplo si tú te pones un objetivo muy muy a largo plazo puede ser que incluso te ayude menos a motivarte porque si tú quieres tener un C1 de alemán por ejemplo y aún estás súper lejos de ese objetivo al final dices para qué voy a seguir estudiando si es que no estoy avanzando nada lo estoy haciendo fatal o si por ejemplo yo digo es que yo quiero tener 100.000 suscriptores y tengo 1.000 es algo tan a largo plazo que cuesta mucho motivarse cada día para llegar a un objetivo que ves tan lejano entonces es bueno ponernos objetivos más pequeñitos ponernos objetivos que podemos ver a medio plazo y que realmente sea algo que queremos muchísimo y que nos haría muy felices si llegáramos a conseguirlo entonces yo creo que cada uno debe tener sus propios métodos sus propias fuentes de motivación pero repito es muy importante que entendamos que no pasa nada si no estamos motivados siempre no significa que ya no quieras eso si que quieres hacerlo simplemente que cada día es diferente y cada día te vas a sentir de una manera entonces recuérdate a ti mismo por qué lo quieres hacer cuál es tu objetivo final o no final final pero a medio plazo y crea ese hábito de cada día una hora dedicárselo a ese objetivo que tú tienes para que sea algo más mecánico como cuando vas al colegio y ibas porque tenías que ir pues esto lo haces porque tienes que hacerlo entonces eso nos ayuda a que nuestro cerebro lo interprete como algo que debes hacer y no puedes escaparte de ello bueno y eso es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y os deseo lo mejor en vuestros objetivos en todo lo que queráis conseguir no sé si me he explicado del todo bien en este vídeo pero espero que hayáis entendido la idea si alguien tiene alguna opinión sobre este tema puede decírmelo en los comentarios como siempre podéis seguirme en las redes sociales que las dejo aquí abajo espero que tengáis un muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo un informe y descansante y así nos vemos en el próximo vídeo y así nos vemos en el próximo vídeo